... Una muestra de afiches latinoamericanos sobre la pedofilia, contanos de qué se trata, qué es lo que se va a exponer y cuándo. Bueno, hoy es la presentación, en realidad es un trabajo hecho por el Centro de Diseño de Rosario y distintas entidades, el Consejo Municipal lo declaró de interés municipal, junto al concejal Jorge Boazzo, impulsamos esa iniciativa, la Cámara de Diputados también apoyó de distinta manera, y bueno, es un conjunto de entidades que la verdad es que nos parece importante sobre todo difundirlo esto, los trabajos son de jóvenes estudiantes de diseño de distintos lugares de Latinoamérica, hay 3 rosarinos y bueno, varios argentinos, pero también hay otros 7 países. Pero por sobre todas las cosas, crear un material que a partir de hoy pueda ser expuesto en escuelas, en los centros de distrito, en distintos lugares para que se abra la discusión y haya más conciencia o más herramienta para los niños y adolescentes que son víctimas, para los maestros, para los adultos también, para entender que como bien dice uno de los afiches, está mucho más cerca de lo que pensamos y es algo mucho más común de lo que puede pensarse, por eso nos pareció interesante y estamos desde muchos lugares apoyando la difusión de esta iniciativa. Hay una muestra que va a arrancar aproximadamente, ¿cuándo? Para informar. Hoy la presentamos, después va a estar aquí durante el día de hoy, pero luego vamos a buscar distintos lugares para exponerla. Seguramente también el Consejo Municipal será uno, bueno, distintos lugares de la ciudad. Queremos que sean lugares, por eso hablaba de los centros de distrito, donde pase mucha gente, donde la vea mucha gente. No queremos una muestra solamente de museos, sino lugares populares para que nos hace pensar. Lo que nos ha pasado a todos, cuando entramos aquí, vimos todos los carteles juntos, realmente uno se queda pensando y la comunicación tiene una fuerza muy superior muchas veces a las palabras que nosotros podamos decir.